Después de tres días desaparecido, fue hallado con un disparo en la cabeza Juan Andrés Herrera Villalobos, de tan solo 16 años, en el río Camurigrande, en Nayuatá. Estaba de cabeza entre una quebrada, de cabeza, y lo revisaron frente al mío para ir a reconocerlo, lo voltearon. Si era efectivamente, no tenía ninguna boca cocida, es mentira, no había velas. El liceísta le había pedido ayuda a su presunto asesino para hacer una pancarta con la que esperaba reconciliar a su novia. Ella estuvo con ellos, necesito que se haga justicia, que paguen tanto esa niña como su familia, su mamá, todos ellos, porque ellos saben todo lo que le hicieron a mi niño. Ella lo entregó para que ese niño cometiera su portería con mi muchacho. Ella lo engatusó para que le hicieran lo que le hicieron a mi niño Juan Andrés allá arriba. Entonces, clamo por justicia. Por el caso, fueron detenidos un adolescente de 17 años y su padrastro, que intentó ocultar el arma homicida. Funcionarios de la Brigada Contrarrobos del 6 CPC manejan como móvil el crimen pasional. Él en el liceo era demasiado, demasiado tranquilo. Él incluso le pegaban y cosas así, y él en vez de pelear o algo, lo discutía hablando. Juan era el menor de dos hermanos. Tocaba flauta y cuadro. Y se graduaría como honores en el liceo San Rafael. Desde Vargas, Venezuela, Ami Torres, Carahota Digital. Carahota Digital, directo al grano.